Bienvenidos a Azucajas al Día. Un tema muy interesante que se llama formación dual, esto tiene que ver con educación, con competitividad, con productividad, por qué hablar de formación que esté realmente conectada entre empresas y entre los trabajadores y entre los que podrían llegar a ser trabajadores es tan importante porque esto tiene que engancharse de una forma no solo de la aspiración de un estudio o de formación sino también lo que el ámbito de la productividad y las empresas necesitan. Nos acompañan Renata Zamacá, ella es líder de empleo y análisis económico de Azucajas y también nos acompaña Edgar Polanco, quien es especialista en reformas de competitividad de Swisscontact. Bienvenido Renata, bienvenido Edgar, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Bueno, lo primero es empezar a hablar sobre formación dual, porque esto es un eslabón importantísimo para amarrar la formación, pero también los trabajadores, las empresas, porque termina impactando productividad y competitividad, también en el desarrollo de las personas, en formarse en algo que nos va a dar no solo un buen ingreso sino una realización personal, bueno, tantos temas que pueden tocar no solo lo económico sino lo social. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, muchas gracias por esta invitación y lo primero es contarles que la formación dual, como pocos escenarios, es un triple gana. Gana la empresa, gana el estudiante y gana la institución de formación. Gana el estudiante porque va a romper esa barrera de ingreso al mercado laboral que siempre escuchamos, no consigo empleo porque no tengo experiencia, no tengo experiencia, entonces no consigo empleo y el joven se queda dando vueltas ahí, aquí lo rompemos, porque el estudiante va a tener una relación con la empresa directa desde el primer momento. Gana la empresa porque va a tener un talento humano adecuado y formado a la medida de sus necesidades, pero también gana las instituciones de formación porque van a tener mejores indicadores de pertinencia y de calidad. La formación dual es muy diferente a la que conocemos o quizá nosotros pasamos, donde estudiábamos en el aula y solo hasta el final de nuestro ciclo hacíamos una pasantía de un semestre, unos cuantos meses prácticos, pero era un proceso muy rápido de ingreso al mercado laboral. Acá el estudiante del día cero está en la empresa, entonces va desarrollando junto con la empresa y con la academia van desarrollando estas competencias de una forma acompasada, de una forma simultánea. Esa simultaneidad es fundamental en este modelo. Y Edgar, ¿qué nos dices de qué es formación dual? ¿Cómo lo definirías? Bueno, la formación dual en su forma más sencilla, es decir, es un modelo educativo que se basa en la alternancia. Es decir, yo tengo un estudiante que pasa una parte de su tiempo en el aula, otra parte de su tiempo en el lugar de trabajo, pero no de una forma secuencial, sino una forma que está integrada todo de forma holística para que el estudiante adquiera habilidades técnicas y teóricas en el aula y las aplique en un escenario real de trabajo. Eso es muy importante porque le permite a los estudiantes conocer cómo es el trabajo que se hace, pero también le permite al sector privado contar con un capital humano que es pertinente y que está adecuado a sus necesidades y que también entiende cómo funciona el ambiente laboral. Bueno, pero esto es una gran apuesta porque pues desde el lado empresarial, uno que ellos tienen también la tecnología, que salen las personas mucho más actualizadas en conocimiento, pues cómo involucrar a personas que deberían, digamos, estar en un espacio de formación solo en lo que creeríamos nosotros solo en aula. Ya esto lo hacen otros países, qué referentes tenemos, cuéntenos un poquito de eso, yo creo que tú más en Alemania, en Suiza nos han contado, pero de qué se trata, cómo lo han hecho. Esa es una muy buena pregunta. El modelo de formación dual nace en Europa básicamente por la tradición de los aprendices. Hace 500 años, si yo quería ser herrero, me tocaba irme con un herrero a que me enseñara el oficio de la herrería, entonces estoy aprendiendo un oficio a través de la práctica. Cuando ese modelo fue evolucionando, principalmente en Suiza, en Alemania y en Austria, aterriza a lo que vemos hoy. Es importante tener en cuenta que este es un modelo que depende mucho de lo que demanda el sector privado en la medida que se está respondiendo a sus necesidades. Hoy en día, no solo están los sistemas maduros que encontramos en Europa, sino también se está implementando. En América Latina tenemos casos exitosos en México, en Colombia ya lleva algún tiempo, tenemos casos en Indonesia, en Albania, y es un sistema que se ha masificado justamente por las ventajas que tiene para todos los actores que participan en él. Renata, Edgar nos ha dicho que en Colombia ya hay unos pasitos andados en formación dual. ¿Qué pasitos se han andado o cuál es el camino a seguir en temas de formación dual? Bueno, el camino a seguir es un camino a un largo, es un camino que requiere mucha articulación entre actores. Yo creo que primero es importante decir si hemos dado algunos pasos, el SENA ha implementado algunos modelos, hay instituciones de educación superior que ya vienen trabajando en este tipo de procesos, universidades como un empresarial, la Universidad von Humboldt, tienen ya programas de formación dual en las áreas más académicas. Pero acá es importante resaltar la labor que vienen haciendo el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, quienes han dado un nuevo marco normativo para la formación para el trabajo, y ese nuevo marco normativo nos lleva a que todos los programas ceden bajo esta metodología. Entonces, en este momento el camino está totalmente abierto para que las instituciones empiecen a diseñar, a pensar estos programas y a enfrentar todos estos retos que llegan de articulación entre la empresa, entre el sector privado, entre las instituciones. Entonces, es un camino que vamos a iniciar a recorrer. Bueno, Renata nos dice que hay un camino largo por construir, pero yo quiero hacerte una pregunta. Uno, ¿qué logros hemos construido hasta ahora? ¿Y qué necesitaríamos de cara al futuro para que esta formación sea una realidad? Es una muy buena pregunta. A mí me parece que en términos de logros, el principal logro que hemos tenido en Colombia es introducir el concepto de la formación dual. Así sea, a un nivel muy pequeño, ese es un gran avance que ya haya sido reconocido, como mencionaba Renata, por diferentes avances normativos, tanto en los ministerios de trabajo como de educación. Y de forma más reciente, se firmó la Alianza por la Formación y Educación Dual, donde nos acompañó ASO Cajas, la Embajada de Suiza, el Consejo Popular de Competitividad, CONFECámaras, rectores de las universidades de un empresarial, de la Universidad Alexander von Humboldt, del ITM. Y fue un evento muy interesante porque fue un poco reafirmar la voluntad que tiene la academia, el sector privado y la cooperación de participar en este tema. No es un asunto que solo tiene que jalar el gobierno, sino que, como mencionaba antes, pues depende mucho que el sector privado esté detrás, moviéndolo y convencido de lo que se necesita. Esto lo hilo, ya para hablar de qué se necesita hacia adelante, voy a repetirme y voy a ser muy insistente en esto porque el rol del sector privado es fundamental. Sin un sector privado que esté convencido de la importancia del modelo y de sus ventajas, no se puede llegar a ningún sitio. Pero no es cuestión solo de hablarle de las ventajas, sino es necesario darlo a conocer. Cuando tú tienes un modelo que lleva 20 años funcionando en un país y no se ha dinamizado de la forma suficiente, tienes que darlo a conocer y tienes que mostrar cuáles son las ventajas. Por eso espacios como este, por eso es que el trabajo con las cajas de compensación es muy importante para que todos entendamos las ventajas de este modelo. No solo las empresas, sino también los estudiantes con sus familias y también las instituciones de educación que no se han animado, pero pues deberían animarse a participar. Pues yo quisiera complementar con algo que nos dice Edgar, sobre dar a conocer este modelo. Y ahí contarles y también unirlo, por qué las cajas de compensación familiar somos tan importantes para este modelo de formación dual. Por medio de nuestras agencias de gestión y colocación del mecanismo de protección al cesante, llevamos 10 años acercando a la empresa con el buscador de empleo. Nuestras agencias van a las empresas y preguntan, ¿Usted qué cargo necesita? ¿Qué persona necesita? Entonces, además de decirle ahora qué persona necesita, puede darle una nueva respuesta. Yo le ayudo a que esa persona entre desde cero y lo forme a su medida. Entonces, tenemos la oportunidad de traer con nuestras agencias al sector productivo. Pero recordemos también que el sistema de subsidio familiar va enfocado a la familia. Y cuando hablamos de la formación dual, es importante hablar de la familia en su conjunto. ¿Cuántas familias no viven la frustración de su hijo porque no puede entrar a una universidad? ¿Por qué entrar a una universidad es muy costoso? Y después de que se gradúa, quizá la persona no consigue el trabajo. Entonces, tenemos familias endeudadas, problemas con el ICTEX, ¿Qué tal si a través de nuestro acompañamiento a las familias le damos a conocer este modelo? Este modelo que en Alemania, que en Suiza tiene una tradición tan amplia de aprender haciendo, de aprender en el trabajo, de aprender un oficio que es tan importante, lo llevamos y lo ponemos sobre la mesa con nuestras familias, con nuestros beneficiarios. Pero también tenemos instituciones de formación para el trabajo. Tenemos 37 instituciones de formación para el trabajo, 24 instituciones de educación superior. Pues tenemos entonces cómo diseñar, implementar, evolucionar nuestros programas a una formación dual. La red de poder lo que hace ya con las empresas. Exactamente. Tenemos esa red. Instituciones, conexión con las empresas y conexión con las familias, que muchas veces no se tiene en cuenta y es fundamental. Y desde tu visión, Edgar, ¿cómo crees que las cajas podemos ser puente, tendiendo esta red? Porque lo que toca hacer es realmente una unión de muchas puntas para que la formación dual sea una realidad en Colombia. Muy buena pregunta. Es difícil agregar sobre lo que ya mencionó Renata de forma muy completa sobre las cajas de compensación. Yo haría mucho hincapié en resaltar el estar convencido del modelo, el que nosotros entendamos que es un modelo que tiene muchas ventajas para todos los actores que están relacionados y que desde las cajas de compensación podamos hacer ese acercamiento especialmente con los estudiantes y sus familias. Porque en Colombia existe un tema cultural muy fuerte, muy importante y es la idea de que solo hay como un grupo de carreras o de opciones educativas que son válidas. Y esto no es del todo cierto. Existe un abanico muy grande de oferta académica que se puede aprovechar, que las cajas de compensación hoy en día están ofreciendo. El acceso que tienen las cajas de compensación a través de sus colegios para los jóvenes que están en noveno, décimo y once, probablemente pensando qué van a hacer de la vida, qué pueden hacer, es un buen espacio para darlos a conocer, para motivarlos, para trabajar con sus familias. Si me lo preguntas a mí, la palabra clave es convencimiento, motivación, estar apasionados por este modelo, pero no porque es un modelo que suena muy bonito, sino porque es un modelo que tiene ventajas prácticas y que las cajas de compensación, al estar en terreno con las personas y no desde lejos como muchas veces se puede estar, tienen la mejor forma de tomarle el pulso a los diferentes actores que están relacionados. Bueno, muchas gracias. Esta es una conversación que iniciamos, pero que queremos se alargue y vamos a atender realmente como crear todos los caminos para que sea una conversación que se dé con todos los actores involucrados, desde el ministerio, agencias multilaterales, las mismas cajas de compensación. Y para eso pues tenemos una invitación súper especial que va a ser Renata, porque la tenemos nuestro evento de los 10 años del mecanismo de protección al cesante, donde uno de los temas será precisamente la formación dual y donde hemos preparado una agenda de todo un día con los especialistas de empleo y de formación de las cajas de compensación. Entonces, Renata, todos están cordialmente invitados, esperamos verlos acá en Bogotá el próximo 3 de mayo en Ágora para conmemorar nuestros 10 años del mecanismo de protección al cesante. Nuestro mecanismo de protección al cesante es un esquema muy poderoso para gestionar recursos humanos. Llevamos 10 años articulando políticas pasivas y activas de mercado laboral, pasivas apoyando a los cesantes, a quienes pierden su empleo en un momento tan duro de ahora qué voy a hacer, cómo voy a mantener mi hogar, pues ahí estamos dándoles una transferencia monetaria, apoyándolos con su salud y pensiones durante este periodo, pero aún más importante está todo el tema de políticas activas. Y es que la persona no pierda sus competencias cuando queda cesante, ayudarlo a actualizarse, a que pueda capacitarse, a que pueda buscar empleo a través de nuestras agencias. Hemos aprendido mucho, no ha sido un camino fácil y es hora de volverlo a pensar, de ponernos los retos que nos pone el mercado laboral actual. Retos como digitalización, crecimiento verde, nuevas competencias. Todos estos temas queremos abordarlos, queremos pensarlos, queremos tener esta discusión este día con actores fundamentales, con líderes, con académicos que han venido trabajando, este tema para que nos den ideas, nos pongan todo lo que nosotros requerimos para rediseñar nuestros procesos, para estar pensando y adaptando este modelo que es fundamental para el país. Entonces los esperamos a todos acá en Bogotá, 3 de mayo, en Ágora va a ser una agenda con un contenido académico que nos va a poner el punto sobre lo que tenemos que pensar para responderle al país de la mejor forma frente al mercado laboral. Muchas gracias Renata, muchas gracias Edgar y esperamos que en esa ocasión podamos hacer otro podcast para las personas de Asocajas, para nuestro público de comunicaciones, para los directores y que también en nuestras redes se hable de formación dual, se hable de educación, se hable de empleo que son temas tan interesantes y a veces que ocupan poco espacio en la agenda, sobre todo tan profundamente como ustedes lo han tocado hoy. Muchas gracias, esperamos que todos se convenzan también de este modelo, como decía Edgar, nosotros estamos convencidos, apasionados, con toda la disposición de llegar, con toda esa asistencia técnica y muchos retos y estamos aquí para ese acompañamiento. Muchísimas gracias por la invitación, siempre estos espacios son muy valiosos para dar a conocer al modelo y para seguirlo popularizando y con mucho gusto los acompañaremos en la medida que nos vuelvan a invitar. Muchas gracias a nuestros invitados, a todas las personas que se han conectado para escucharnos en nuestro podcast Asocajas al día y esta vez también para vernos. Nos vemos en una próxima edición y recuerden que desde Asocajas creemos en las cajas, creamos valor.